Soy Carmen Lorenzo, soy Caraglia, estoy en Vallesor, Alcoinda, estoy encantada con todo, con el tratamiento, con la limpieza, con las chicas que son muy maravillosas, y así que estoy, y vengo de lunes a viernes al gimnasio, y hago gimnasio, y estoy encantada con la que me da la gimnasia. ¡Catorce años! ¡Vaní!